Tú lo sabes, tú lo sabes, yo, tú y el resto He creado un ángel verde y gris Para ti, 2015 He creado un ángel verde y gris Que se pasea de noche, no lo puedo ver Hasta donde la luz que habitan Que hay donde terminan los sueños de la realidad He creado un ángel verde y gris Que te cuide solamente a ti Y siempre esté contigo Aunque tú no estés conmigo Yo estaré ahí, me disfrazaré Y seré tu amigo Te abrazaré, te cuidaré Así sea de lejos Si algún día te hago falta Acércate al espejo Ahí me puedes ver Aunque no tocar Pero te puedo susurrar Que siempre te voy a amar Nunca sola estás Siempre estoy atrás Te acompaño En cada uno de tus sueños Y tus logros Y fracaso Imagina que te abrazo Que en la realidad Los sueños están escasos Pero no hagas caso Y si sigues soñando Que donde sea que estés Te estoy cuidando Amando y esperando Para estar contigo Mientras tanto Seré tu ángel Y seré tu amigo He creado un ángel verde y gris Que se pasea de noche No lo puedo ver Está donde la luz Que dicen que hay Donde terminan los sueños De la realidad Hay muchos diablos por ahí Queriendo estar contigo Pero yo soy tu ángel Y siempre se los digo Que no te harán daño Que odies el engaño Que con lo mío Nadie se mete Así que diablo vete Yo soy su ángel Y ella no es un juguete Que puedes usar Aquí tú no vas a abusar Yo siempre la voy a cuidar Y lo repito Ella me necesita Y la necesito Con ella siento que resucito Es lo más bonito Que me mandó A cuidar Diosito Yo soy su ángel verde y gris Y ella mi objetivo La que hace que me sienta vivo Se lo canto y se lo escribo Porque es tanto Lo que siento Y como la describo Es perfecta Cuando está conmigo Yo soy su ángel verde y gris Y ella es lo mejor para nada He criado un ángel verde y gris Que se pasea de noche No lo puedo ver Está donde la luz Que viven que hay Donde terminan los sueños De la realidad He criado un ángel verde y gris Que se pasea de noche No lo puedo ver Está donde la luz Que viven que hay Donde terminan los sueños De la realidad Mi pulso de ritmo ¿Eres Dios? No Me llamo Seth ¿A dónde vamos? A casa ¿Y mi mami vendrá? No ¡Por Dios! Ella no lo entenderá Lo hará Tal vez un día